Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en el Battlefield 1 con Amiens El TCT equipo y vamos a echar ahí unas partiditas random, es que me apetece echar partiditas random Uy, si salgo de aquí, porque hace mucho que no juego y quiero pillarlo otra vez un poco el truquillo Que no es que se lo tuviera muy, muy pillado, eh, pero bueno, pero bueno, más que ahora desde luego Vale Me lo quitaste, cabrón No, ¿quién me dispara? ¿Quién me dispara? No sé ni quién me dispara, a ver ese de ahí abajo Últimamente ya, ya os digo que estoy muy... Antes poco daba, pero ahora digamos que un poquito menos Digamos que un poquito menos Vale, y me la echo, y me la echo encima No, 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 de F, 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 F F Pues no hubo F, coño Bueno, que conste que a veces me equivoco y pulso lo que no es, pero estaba pulsando la F, eh Doy F Vale, vamos a ir por aquí Que no me choco con los escombros Vamos a ir por aquí A ver si pillamos a alguien Despistado Muerto Ah, ah Uh, 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 uh Pero compi, ¿no lo estás viendo? Mátalo, coño, ¿qué haces ahí haciendo el gilipollas? Si está entretenido matándome a mí Mátalo tú, coño Joder, Dios Así no vamos, así no vamos, compis Uh Que me disparan del otro lado ¿Vamos? Vale Uy, eliminado a la patrulla Oh, ese me ha visto Recarga, recarga y vámonos Recarga y vámonos Oh Vale, escopeta Odio Las escopetas Por si aún no os habíais enterado Odio las escopetas Yo soy malísima con ellas Y un por encima Me pegan siempre Un instant kill Que lo flipas Uh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Por si acaso Pues venga, vamos a A donde han mandado la bomba ¿Sabes? Yo soy así Yo no No soy de las que piensa mucho Yo Yo me meto en la acción Directamente Hostia Si no lo doy matado, tío Lo dejo al 16 Ayuda igual Igual a eliminación Ah Cacotas Cacotas Tenía que haberlo matado Cojones Uy, ahí tienen la vila Pero esa acogida ¿Es nuestro? ¿O es del contrario? Porque yo soy muy dada A empezar a pegarle tiros Al chetado Porque sí Sin darme cuenta Y luego, claro Pasa lo que pasa Me matan Digamos que Sí Me matan ¿En serio te vas a meter por ahí? Que me hicieron ahí un sándwich entre dos Madre mía Madre mía Si es que no Si es que no Si es que no Vamos, venga Joder Con el puto mierdas de allí, tío Odio los putos camperos Que están ahí todo el rato En las esquinas Como ratas Bueno, yo creo que las ratas Se mueven un poco más Pero bueno Dejémoslo en eso Vamos por la mitad Hay que redoblar esfuerzos Hola Jopetas Ya lo sé Soy muy cafre Y muy tirapalante Y luego pasa lo que pasa Ya lo sé Ya lo sé Pero es que si no No sería yo Si no No sería yo No veo a nadie por aquí Vale Ahí veía algo Que no me gustó un carallo Pero vale Que me choco con todo Por aquí no hay nadie Pero venga ya Tío En serio No me está molando nada Esta partida Es una partida Random Muy chungu Que cojones Pero en todo está la práctica Y la práctica Hace que luego ganemos Acaban de matar A un compi aquí Pero Yo Voy A darle caña Voy a darle caña Porque soy así What? Casi me vuelan a mi adentro Tío What? Cabrón Hijo de la gran puta Que te vi Te vi Toma Jódete Ya bajo yo Los enemigos Casi han ganado Venga Voy contigo Soldado Te ayudo Uh Mira uno por ahí Otro que venía por aquí Que ya ha muerto Oh Vale Jajaja Y ahora ha muerto yo Si señor Y vamos perdiendo De poquito Pero vamos perdiendo Oh Venga 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 Despleguemos A ver si cambia nuestra suerte Que lo dudo Y te digo yo Que lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Ala Y quien me mató Un cañón antitanque Desde cuando es legal Llevar un cañón antitanque Hombre Prohibido Prohibido Tenía que estar A falta de poco Toma Cañón antitanque Y un encima Renazco aquí Y no es al carajo Tío Toma Hijo de la gran A verlo ¿Quién dispara por aquí? Gua 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 Que se me cae esto encima La hostia puta No estoy viendo un carallo Con el humo Oh Vale Oí pasitos detrás Pero Pero fui un poco lenta Matadlo compañeros Matadlo Ese es el puto Del cañón antitanque Me cago en su Uuuu Nos van a Esta Esta vamos a morir Esta vamos a morir Compis No Derrota Bueno Bueno Pues aquí hemos acabado Nuestra Nuestra Partida Random De hoy Y Joder Hemos perdido Tío Esto no puede ser Pero nada Espero que os haya gustado El video Si es así Dale a like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Y esperemos que sea más y mejor Así que Besitos